Esta canción va dedicada para todas las mujeres hermosas de este mundo, hecha con el corazón, de parte de Jaisen, la melodía, y es cari-movie, la película de terror, mami, mami, dame de eso, mami, dame de que eso, es que yo estoy en progreso, tú tienes tu par de pesos, mami, yo te quiero bregar, te quiero agarrar y empaquetar, mami, te voy a penetrar, te voy a fornicar, tú me lo vas a mamar, verás, oye, yo me fumo un habano, te doy con el cari-movie, que es mi hermano, tú me empaquetaste, lo grande, toma, 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 mami, te voy a dar fila, ñema, ya yo me necesité, mami, mami, mamá, me la llema, antes de ponerle crema, mami, mamá, mito granazo, te quiero meter un pedazo, tú eres una mamá huevazo, y yo soy un mamá total, Mami, mami, dame de eso, yo quiero bajar ese queso, mami, eso es un proceso, tú tienes tu par de pesos, ya hice la melodía, y yo dama quiero chingar, vamos a matar, el cari móvil te va a fornicar y ya te te lo vas a mamar, maldita perra, zarosa, golosa, mamosa, buena querosa, malcriada, bandida, bandida, te lo voy a mamar, malcriada.